Bueno, Pedro, ahora vas a pasar un mal trago. No lo creo, con vosotros no creo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Bueno, como director de una revista... Director, director. Como director de una revista... ¿Sabes tú que los titulares de prensa hoy en día varían de la noche al día, de un periódico a otro, de una revista a otra? Y uno muy bien, ¿no? ¿Sabes si o hay algunas erratas o es que lo hacen adredes? ¿O hay ratas? ¿O hay ratas que cambien los titulares? Yo no sé, ¿no? Entonces vamos a ver algunas portadas de algunas revistas de tirada nacional y tú me dirás si ves en ellas alguna errata o ves el titular un poco cambiado o es que es un titular... Si sale cintu en el titular, lo voy a averiguar, ¿eh? Sí, seguramente. O es un titular factible, ¿eh? O sea, es un titular que sea real. Vamos a ver la primera portada de revista que pertenece nada más y nada menos que a una revista que se llama La Carne. No sé por qué. Vamos a verla. Ahí está. Lo que pasa es que se ve un poquito pequeño. Bastante pequeño. Ahí pone La Carne de Ternera... Eso lo has hecho tú, ¿no? Sí, lo he hecho. La has podido hacer más grande. Un poquito pequeña. La Carne de Ternera... A mitad de precio. A mitad de precio. Es un titular que viene ahí entre las secciones. ¿Ese titular es real? Bueno, a ver. En principio podría ser real. Porque Bucefalo... El gran grupo de Mérida siempre está ahí con la carne de ternera por todos lados. Los filetes... Mérida es así, chicos. Puede ser real. Pero creo que no. Que esta vez no es real. ¿La han metido ahí? La han metido ahí. No sé cómo. Mala leche. La carne de ternera a mitad de precio. ¿Dónde? Que vayamos tú y yo. ¿Verdad? Es que estoy viendo el titular a la siguiente noticia. Bueno, el siguiente... A ver. El siguiente titular es del periódico Extremadura y anuncia en portada que a José Luis Leo, presentador de esta cadena, le han llamado como nuevo concursante del concurso de Antena 3 Splash. Vamos a ver el titular. Además, es que era una primicia. Sí, sí. Además, sustituyendo a otro famoso. Vamos a verlo, por favor. Ahí está. El humorista y presentador José Luis Leo sustituirá a Falete en el concurso Splash de Antena 3. Ahí le vemos a... Además, te vemos con el... Sí, sí, parezco a Falete. No, no. Es que eres él. Eres él. Oye. Eres él. A ver. Puedes poner otra vez la imagen. Míralo. Míralo de más de cerca. Ahí está, Falete. Le has podido poner un fondino. José Luis Leo. Es que, ¿hay algún problema con el Photoshop? Yo leo... Yo sabes, te digo una cosa. Dímelo. Falete se tiró de 5 metros. O sea, que tú los 7 y medio no te los quita nadie. No te los quita nadie. Yo me tiro de un trampolín, si hay falta. ¿Tú? A mí me echaron de chico. ¿De dónde? De la piscina de aquí. Por mearme en la piscina. Ah, por mearte. Y le digo yo a ese aburrista, porque si eso lo hace todo el mundo. Dice, sí, pero no debe ser lo alto el trampolín, ¿no? No, en serio, que yo me tiro. O sea, hay falta me tiro. ¿Tú te tiras? A quien sea. Digo, de donde sea. ¿Eh? De donde sea. Me confundí, me confundí. Vamos a irnos con el tercer titular. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El periódico Tremadura es un titular factible. Vamos a irnos con el siguiente titular del diario Hoy. Y reza así. La alcaldesa de Cáceres concede. Uy, qué mal día de aquí. ¿Qué no has podido hacer más grande? Horario libre. A todos los locales nocturnos a partir del 1 de mayo del 2013. Según la normativa. A mí me gustaría que eso ocurriera. ¿Te gustaría? Sí, y que dieran más licencias para actuaciones en directo. Para café y conciertos. Para café y conciertos. Bueno, como los llamen. Yo sé que habría que hacer una inversión inicial el empresario, el hostelero, para poder conseguir esa licencia. Pero a mí me gustaría. Porque Cáceres, bueno, ya sabemos que en Extremadura ciudades de movimiento real de música extremeña. Es Cáceres, Badajoz, Mérida, un poquito Plasencia y para allá. Y no sé qué ha ocurrido, que han pasado unos cuantos años. Y aquí en Cáceres, bueno, pues tenemos dos, tres salas, pero que es un poco difícil entrar en ellas. No porque ellos pongan impedimento a los dueños, sino porque, claro, al haber tan pocas o que algunas son para un estilo concreto, un poquito de blues, jazz, el resto de estilos musicales se quedan fuera. Y es un poco difícil conseguir recorrerte Extremadura, como yo me la he recorrido con Cárnica en el primer disco. Estamos hablando del 2007, 2008. Y yo no paraba de tocar. Yo toda la... Todo gata era de Cárnica. Todo gata era de Cárnica. Ya no, ya no. Pero bueno, estábamos ahí. Volveréis, quizá volveréis, ¿no? Estamos trabajando para ello, ¿no? Parece a nada, estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Se parece un poco. No me digas eso, no me digas eso. No, al hijo, al hijo. Ah, bien, bien. Que digo que es cierto que es triste que haya tres locales solamente dedicados a... Que pueden ofrecer conciertos. Y tenemos que dar la triste noticia de que este mes hay un local que ha cerrado también por problemas de sonido, problemas con los conciertos, que es nada más y nada menos que el Parrápoli, un local al cual nosotros estamos. Un local cultureta. Allí estuamos tú y yo, ¿te acuerdas? Estuamos allí, debutamos tú y yo. Y tristemente se lo ha llevado por delante pues esta normativa. Pero que ha pasado denuncias o algo así, ¿no? Me ha habido denuncias y leía el comunicado de Marce y estaba con el tiro en las puntas. Tocar pelotas cuando no se tiene otra cosa. Hace cuando hay más cosas. Bueno, pues yo toca también casi en pelotas y no pasa nada. No, no, digo tocar pelotas. ¡Hotia, me lo ha sacado, Zitu, me lo ha sacado! Estoy seguro que en algún concierto en Gata nuestro amigo Pedro ha salido. Al lado de la iglesia, tío. Ha salido pelota. Bueno, titular del mundo. Primicia en Antena Cáceres. Para mañana, este es el titular del mundo de mañana. Del mundo. Ahí está. No voy a decir nada. Ponedlo directamente. Rajoy se apunta al paro después de dejar su puesto en el Congreso. Abajo pone Mariano Rajoy, dimite como presidente del gobierno porque no lo ve claro. Ahí está Mariano Rajoy que le han echado unas fotos esta tarde ya en las oficinas del empleo. Es falso, es falso. ¿Cómo? Ojalá fuera cierto. Pero, 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 no, no, pero, los del partido no le dejan hacerlo, no le dejan hacerlo. No le dejan hacerlo, pero él lo está diciendo. Yo estoy, no quiero hablar de política, no, pero esta mañana que ha salido Ibarra en otro canal de televisión y ha hablado bien de Rajoy en cierto aspecto de, era un pedazo de papelón el, cómo estaba España y, bueno, parece ser que quizás no ha conseguido algo, lo que queríamos todos, ¿no? Pero por lo menos ha mantenido ahí el rollo. Ya veremos a ver lo que dura. Veremos a ver cómo va. Ya veremos lo que dura. Y veremos si este titular no se hace efectivo dentro de todo, ¿no? Por la vida de España. Sí, de España. Pues entonces... Bueno, y ya tenemos el último titular que este sí que me ha sorprendido a mí porque tú sabes que los programas de televisión cambian los presentadores a demanda, ¿no? A demanda. Y bueno, aquí hay un programa también de televisión que es Art Attack, ¿quién no lo ha visto, no? Art Attack. Art Attack. Art Attack. Art Attack. Sí, este programa se ve a un chavalito diciendo cómo se hacen las manualidades y luego se ven unas manos que se ve perfectamente, que no son las de él. Pero bueno, resulta que, bueno, vamos a ver el titular, es de Tepec, vamos a verlo. Ahí está. Cecilia, doña Cecilia. ¿Qué pone? Presentará la nueva temporada de Art Attack. Cecilia, la de Lecce Homo. Curioso. Ahí está, con el jeselino puesto. Ponlo otra vez, que es que lo ponéis tan rápido que no lo ve nuestro... El incidente de Lecce Homo me ha dado esta gran oportunidad. Es curioso. Hombre, si hay que destacar algo en el currículum de esta mujer, desde luego lo que mala notoriedad le ha dado ha sido el trabajo a medio concluir, que era lo que decía ella, de Lecce Homo. Que a lo mejor si le dan seis años, la mujer saca ahí, cuidado, ¿eh? Que sí saca, que sí saca. Cuida un Rubens en todas reglas. O sea, es que hay que decir, José Luis, que por ejemplo... Ella ha estado indignada, es que decía, es que no me dejaron terminar. Llevaba tres o cuatro años pintando la cara, ¿eh? Tres o cuatro años, tío. Van Gogh no vendió un cuadro en vida. Déjame un marcha ahí, no me voy a dar. Otra vez. Este es lo que tenemos que aguantar. Tengo una constructura ahí. ¿Una qué? Una constructura. Una constructura. Bueno, estas han sido las portadas de algunas revistas y, bueno, tú has dado bien por entendido de que algunas sí, algunas son probables, otras no. Sí, bueno, en algunas hay más ilusión que en otras, ¿no? Exactamente. ¿Qué titular te gustaría sacar en tu revista de la carne? Un titular que te encantaría sacar. Hostia, pues no sé, que por ejemplo, bueno, estamos ya a lo loco. A lo loco, venga. Tú pides, pides. Por ejemplo, que de repente el Ministerio del Interior se invente, yo que sé, unas ayudas especiales para los músicos extremeños y de repente nos den 3 millones de euros cada año para hacer giras, rutas, locales… Y para los presentadores… Mira que el Ministerio se lo ha pedido. El bocadillo de chorizo seguro. El bocadillo de chorizo. Mira que el Ministerio se lo ha pedido. El Ministerio del Interior. Porque, yo que sé, del Interior de España, ¿no? El de… Que se lo quiten a los maderos y se lo quiten a la cultura. No queremos maderos, queremos músicos. Exactamente, mucha policía, poca diversión, rezaba la canción. Y bueno, ahí está, ahí está, es cierto. Bueno, la carne, Cárnica Sound, todo va referente a la carne. Yo quiero preguntarte, ¿por qué tanta carne? Muy buena pregunta, querido amigo. Muy buena, hombre. Te cuento, todo va en relación con el grupo. Nosotros, cuando empezamos a ensayar con Cárnica, bueno, ahora somos Cárnica. En el primer disco fuimos Cárnica Sound. Y desde el principio ensayábamos en una carnicería que estaba en activo. ¿Ah, sí? Sí, sí, en un polígono industrial de aquí de Cáceres. Y bueno, pues eso, por el día despiezaban carne y las distribuían al por menor y al por mayor. Y la gente iba a comprar, bueno, pues un olor allí a… A sangre. Hubo una temporada que Epi Figueroa, supongo que es guitarrista, estuvo con Cárnica, tuvimos una pequeña gira y claro, el que es vegetariano decía, tío, es que cada vez que voy a ensayar solamente vuelo a carne. En aquel momento a lo mejor había algún trozo de hueso o lo que sea y llegaba allí y había hueso por el suelo. Digo, hostia, ¿qué coño está ocurriendo aquí? Y allí los ganchos. Y entonces, pues nada, el grupo se llamaba Cárnica Sound, pues era el sonido de la carnicería, ¿no? Pues el día era chaca chaca con la carne y por la noche llegamos nosotros ahí con los perritos del Menda Berenda, ¿no? Y entonces, pues como la revista nació a raíz de la promotora de conciertos, que era la carne producciones en relación con tal, pues la carne magazine, ¿no? Claro que vamos a… Qué buen nombre para mí, la carne cinturita. A ti siempre… tú la carne la has llevado siempre muy a rajatabla. Bien, recolgándola así siempre. Más bien pellejo. Más que carne. ¿Te acuerdas del chiste que te conté ayer? No, cuéntamelo. De el pellejo para atrás, no, no, no. No, uy, qué guarro. ¿Cómo vas a contar ese chiste aquí? Ese no cuenta mi batería, el de Cármica, sí, sí. Tu batería es un guarro, ¿no? De pellejo para atrás, pellejo para atrás, ah, 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 pellejo para atrás. O algo así, no sé cómo lo chiste, ¿eh? Peo, 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 peo. Oye, os voy a enseñar otro vídeo, este es más cortito, un vídeo también de los más vistos aquí en Cáceres. Y ahora es el turno… Estamos viendo que en Cáceres se ven cosas muy, muy dispares. Sí, sí, vamos a ver lo que se ve ahora y lo vamos a ver gracias Academia Merced.